Venga, vamos a darle chingue a su madre Ya llegó el Bryden tirando rima con DJJ En la cabina toda la flota mota de la buena La bocina truena si el gallo se quema La pipa está llena de buen material Y un flow anormal anda muy bien prendido Me la llevo chilo carnal Soy de los dementes, pariente poniendo el ambiente Se prende, es volumen 4 Locos en el micro, polvito del blanco Y un toque de weed, ni diablo ni santo Somos puro perro de ahí a LST Represento la LG, zumbando en el beat Original G, lo real con lo real Y el king con el king Lo real con lo real Ya llegó el nano tirando sus rimas Pal barrio bloqueando día a diario Nunca falta el gallo o el micro Prendido, bocinas tronando Todos encerrados Nunca le bajamos, andamos Prendidos como Lucifer Soy un lucomaniaco y tumbado Me ven los ojos colorados Nunca cambiaré mi vida Tan loca que en la calle agarré 1, 2, 3, 4 Y si no entendiste pues pon atención Que me llamo el timurón para armar esta sesión Saben que corto me doy, este junte se pegó Esta madre es como chicle pegado en cada banqueta Nunca se despega, ya se armó esta conecta Esta madre es como chicle pegado en cada banqueta Nunca se despega, ya se armó esta conecta Es algo aberrante como una gran erección Cuando me fumo un toque siento la satisfacción De seguir con el percance te enciende lo que no hay tos Aunque estemos a un lado del cerezo, préndelo Cada que amanece en la mañana estoy quemando No aguanto las ganas de seguirlo disfrutando Es algo insaciable el humo ver flotando Mis ojos colorados distinguen lo marihuana Préndelo, quema el blom Que yo quiero un jalón Dicen que es mi perdición No aguanto la tentación Préndelo, quema el blom Que yo quiero un jalón Dicen que es mi perdición No aguanto la tentación Sesión 21, regreso el tocado No andaba perdido, estaba encerrado En mi mente ando volado Después de un porro sigo bombardeando el beat Andense al tiro con todos mis homies Nunca hay errores si buscan tresiones Conectando la calle con estos cabrones Insisto en que todo lo bueno me destumbra Retumba la bocina al lado de mi oreja Es cierto que es mejor que estar tras de una reja Inhalando de la Cris sus greñas La sustancia que no dejo solo las hacían las letras Y si buscas este nombre en Youtube pues no lo encuentras Me seducio el rap al caminar por las banquetas No lo dejo, no lo cambio ni por las mejores tetas Sesión 21 x 4 Agradezco estos 33 y la cara que no rompo un plato Hacedme reverencia cuando tomo el mic lo parto Todo empezó en el cuarto tirando magia en el cuarto Los ritmos, mi letra a su mano en todo el planeta Los versos que le tiro al mic y patean cual vereta Ando bien Agustín Melgar fumando mas vareta Raper y yo paleta tu no pegas ni con cola Hola, soy el que parte olvide a tu hoe Yo ni soy antaño vengo del futuro bro Yo ni soy cantante pero yo me adapto a tu Everybody puche genzo si sientes el flow Mamma mía Cómo jugamos María Ando bien grifo todo el día Que se joda el policía Ja 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 La sesión 21 Volumen 4 Es el Horaire MC Inano Dice Miserable Toque Tocado Y... El tiburón de la dieta Si tu olor está en la casa Perro A ver A ver Más O A Su At Y Mños